Hola amigos, mucha gente me ha estado diciendo en estos meses, bueno en este último mes que tienen una longboard nueva o que van a comprarse una longboard nueva y algo muy importante que nadie me ha preguntado pero yo les voy a decir aunque no me lo pregunten ¿Cómo limpio mis valeros o cómo hago que mis valeros duren mucho tiempo? Estos son los valeros míos, son un asco Como verán son un asco, algunos son AVEC 9, algunos son AVEC 7 Algunos como este, tienen la tapa sellada de metal Estos no se les puede quitar la tapa, si se la puedes quitar pero si la quitas ya no la vuelves a poner y ya quedarían abiertos como estos No se los recomiendo mucho, yo recomiendo los que traen Chica de madre no tengo Ay bueno voy a buscar en internet una imagen de unos valeros que traen La tapa de goma o de plástico y esa si se puede remover como es el caso de este que perdí las tapas Pero bueno ustedes entienden el punto Bueno a lo mejor ya se dieron cuenta pero yo nada más tengo dos pinches spacers Nada más tengo cuatro argollitas y mis valeros están como había dicho todos por la chingada Pero bueno para la explicación sirve, entonces manos a la obra Ok, el segundo paso una vez que ya quitaste es conseguir un bote, el que tu quieras y hacerle un hoyo Ok, le hacemos un hoyo, si tienes un bote con el hoyo más grande donde quepan los valeros pues obviamente no necesitas hacer el hoyo Para empezar a lavarlos primero, mucha gente los lava con agua y con jabón primero A mi no, bueno no se me hace necesario hacerlo al inicio Yo lo que hago primero es en el bote echar un poco de algún líquido solvente Este es thinner pero puede ser cualquier líquido que tu consigas Uno muy bueno es el alcohol isopropílico Ese alcohol creo que no es muy difícil de conseguir y ese los deja muy bien Si no pudieras conseguir thinner también tal vez lo puedas limpear con alcohol Con cualquier cosa que disuelva toda la mugre y la grasa que tienen adentro Una vez que los echas aprovecha y echa todas las cosas de una vez En cuanto a los echas vas a ir viendo como se desprende toda la basurita que tienen por encima Y el agua se empieza a hacer negra poco a poco Si tienes un contenedor cerrado está mejor porque lo puedes dar su shaky shaky Y se limpia más rápido pero si no igual con que le hagas así Ok y ahora los dejamos descansar un rato ahí Yo los dejo entre 10 y 20 minutos Ok y este es el resultado No quedó tan sucia a veces queda negra, negra, negra No estaban tan jodidos esta vez Ok y ahora ya le tiramos todo y vean como está toda mugrosa Y ahí sale toda la cochinada Ok queda también Hay que tallar muy bien con una toalla o con algo Con mucho cuidado que no queden residuos de papel adentro Eso obviamente se va a humedecer y va a quedar con humedad de adentro Y es lo que genera que se oxide Como tal el agua no hace que se oxide O sea mojarlos no tiene nada de malo Lo que si es malo es que se quede húmedo adentro Entonces tenemos que secarlos muy bien Ahorita yo los saqué con esta toalla Y aquí como ven se va a quedar obviamente todo lleno de mugre Eso es buena señal Quiere decir que la mugre si se aflojó con la lavada que acaban de hacer Entonces secamos muy bien con la toalla todos los que puedan Y el siguiente paso Este paso no es completamente necesario pero es muy útil Casi todas las personas tienen en su casa una de estas Es una para peinarte Vamos a utilizarlo esto para que no se mueva Porque con el aire se los empuja Entonces vamos a utilizar esta llanta para que no se mueva Ahí nada más Y Listo con esto si aseguras al 100% que haya quedado completamente seco Y como ya le quitaste toda la suciedad Pues ya quedó completamente limpio Vamos a repetir este proceso con todos Y esperar que pues no le haya quedado ninguna gotita adentro Pero es muy notorio Luego luego se escucha cuando está seco Y ya sabes que ya terminaste Si no tuvieras una secadora de cabello no hay problema Nada más Esmerate un poquito más con la toalla De limpiar muy bien por dentro Como sigue saliendo suciedad Esmerate un poquito más Y al final Con la misma boca O al menos esto es lo que yo antes decía antes de poner secadora Le avientas aire y va a salir directo a tu mano Se siente un poco como la brisita de humedad Entonces cuando ya no sale es porque ya está seco Puedes repetir el proceso con la boca y secarlo muy bien Y no debería haber problema Pero si recomiendo si tienes la secadora Gastar un poquito de electricidad usándolo Ok y este es el punto final No se crean es el penúltimo Porque pues el final sería poner las llantas Bueno el punto penúltimo es Una buena lubricación Tienes que dejarlas Paleros muy bien lubricados antes de ponerlos Y esto también va a evitar que haya nueva humedad Entonces yo Mi recomendación es que utilicen Por ejemplo yo tengo esta máquina de afeitar Estas máquinas vienen junto con un Aceite lubricante Que es este Y este también Este lubricante es muy bueno para afeitar Este lubricante es muy bueno para pues Lubricar lo que sea que necesites Y ya nada más le echas una gotita de lubricante Este es preferible que tenga este Dejas un poco que se concentre y todo lubricante Para que caiga y le caiga al de abajo Esto es para que no haya tanto desperdicio No es tan necesario Y listo Hay muchos lubricantes que te pueden servir En mi caso yo creo que con algo como esto es suficiente Yo la verdad no siempre tengo esto a la mano Bueno y esto a veces lo quieres hacer Y esto a veces lo quieres hacer por rápido Porque necesitas pues salir a patinar Entonces también lo que podemos hacer es utilizar Aceite de oliva O aceite de bebé De este marca Meni creo que es Aceite de bebé O cualquier tipo de aceitito que tengas por ahí Sirve Menos el de cocina O no sé No sé si el de cocina también sirve Pero bueno Lo que se te acomode El chiste es que queden completamente lubricados Y que no les dejes nada de humedad Eso es sumamente importante Si quieres que te duren un buen tiempo Como verán mis valeros Tengo mucho tiempo con ellos No sé por qué no los he cambiado Pero giran muy bien todavía Entonces yo creo que es por eso No les he dado la importancia necesaria Y últimamente no los he limpiado mucho Pero recomiendo que se limpien Por lo menos una vez al mes Una vez cada dos meses Y si haces todo este procedimiento bien Pues no deberías tener problemas Entonces eso es todo Vamos a cararlos A ver qué tal gira Y listo Ahora vamos para afuera A ver qué tal Y listo Ya con los valeros limpios Y bien aceitados Ya podemos ir a dar la vuelta A gusto A cualquier lugar Esa es la manera en la que yo lo hago Igual si tienen una manera diferente Pues díganme en los comentarios Si me faltó algún paso O algo así Pero esta es la manera en la que siempre lo he hecho Y la verdad resulta muy bien Nos vemos en el próximo video No 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 Gracias por ver el video.